Amigas y amigos, amantes del deporte, América vs Querétaro se enfrentan en la Liga MX Clausura 2023 en un partido de la jornada 2. Así es amigas y amigos, si te preguntas dónde y cuándo puedes ver este encuentro en vivo y en directo, dale me gusta a este video y sigue viendo para conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video. Como pequeño y dato curioso, en el pasado encuentro de América se enfrentó contra Tijuana y le ganó 2-0 y en el pasado encuentro de Querétaro empató 2-2. Así es amigas y amigos, ahora América ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones y el equipo de Querétaro en la posición número 9. Ya sabiendo esto, este encuentro se efectuará el próximo 20 de enero del 2024 en los siguientes horarios. Además te menciono que los canales que transmitirán este encuentro en vivo y en directo es por No te pierdas este partido, déjame saber en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué equipo apoyas. Nos vemos en la próxima.